Echale ganas compadre Y eso dice por ahí Ahí ves, saludazos para todos los ciudadanos Gracias para quienes están en esta bonita fiesta Acompañados para quienes están en esta bonita fiesta ¿Cómo no? Vamos a mandar este tema Vamos a mandar este tema Para que yo siga jugando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde me estaba Y me dijo perdón, papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también sonrío Por favor, hoy no me digas nada Pero yo sigo de plantaída Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes en casa ni padre Si lo traes para seguir tomando Sabes, pobre, te canto de prío Y llorando por lo que le dije Y me llueve la que se ha embrutecido Sala Dios que mandó en la madilla El alcohol y el señor me vencieron Desperté casi amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo mirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le ayer dos pedazos Que me traeba a comprar patino Y yo me hago no y se tocaba Así el pobre murió en el olvido Hoy borracho perdí mi hijo Hay que cosa que tanto amaba No les quiero pedir a los padres Que no me hagan mal asistido Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vidrio Tal vez el canto complacido Complacidos con este tema Complacidos